La ley del procedimiento administrativo general en su título preliminar reconoce a todo administrado el derecho a gozar de todas las garantías que incluye o que contiene el debido procedimiento. En ese sentido, la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo administrado el derecho a ser notificado, el derecho de acceso al expediente, el derecho a ofrecer pruebas, a refutar aquellas imputaciones que se le formule y, como no, el derecho a recibir o a obtener una decisión debidamente motivada, fundada en derecho y expedida por una autoridad competente. En ese sentido, la mencionada norma reconoce a todo administrado el derecho a que el acto administrativo que va a producir efectos jurídicos en él esté debidamente motivado. Y de ello hablaremos algunos minutos. La motivación de los actos administrativos. En esta oportunidad vamos a desarrollar seis aspectos fundamentales de la motivación de los actos administrativos. En primer lugar, la definición, y es que la motivación de un acto administrativo tiene que ser conceptualizada como aquella garantía, como aquella certeza que debe tener todo administrado de que aquella decisión que va a producir efectos jurídicos en él contenga de manera suficiente, de manera idónea, aquellos fundamentos, aquella razón de ser por la cual se está adoptando la decisión. Un segundo aspecto importante a tener en cuenta es la regulación en la ley 27.444. Y es que dicha norma regula a la motivación específicamente en dos supuestos. En primer lugar, como aquel derecho o garantía que está contenida dentro del principio de debido procedimiento. Aquí nos estamos refiriendo específicamente al aspecto o a la dimensión formal del debido procedimiento. Y en segundo lugar, como un requisito de validez del acto administrativo, tal cual como ocurre con la competencia, el objeto, la finalidad pública y el procedimiento regular. Por lo tanto, esto quiere decir que si hubiese algún defecto u omisión en la motivación, la consecuencia que se podría dar es la nulidad, como vamos a ver más adelante. Un tercer aspecto a mencionar son los principios que están relacionados con la motivación de los actos administrativos. Y es que, como ya hemos mencionado, la motivación se relaciona con el principio de debido procedimiento. Sin embargo, hay otro principio que debemos tener en cuenta, el principio de verdad material. Y es que no olvidemos que la autoridad administrativa tiene la obligación de verificar plenamente aquellos hechos que van a dar sustento a su decisión. No debemos olvidar que este principio de verdad material obliga a la autoridad administrativa a proveerse de todos los medios probatorios que sean necesarios para llegar a una verdad absoluta. Un cuarto aspecto a desarrollar tiene que ver con la implicancia en el procedimiento sancionador. No olvidemos que dicho procedimiento tiene como finalidad determinar si es que el administrado ha incurrido en infracción. En ese sentido, la motivación del acto administrativo tiene que estar orientado a dos aspectos importantes. En primer lugar, la razón de ser por la cual tenemos que dejar de lado los descargos, los fundamentos presentados por el administrado en ejercicio de su derecho de defensa. Y en segundo lugar, la razón por la cual tenemos que dejar de lado la presunción de licitud que la ley reconoce a todo administrado. Un quinto aspecto es el contenido esencial. Y es que no olvidemos que el supremo intérprete de la Constitución ha señalado el contenido esencial del derecho a que el acto administrativo esté debidamente motivado. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido esencial comprende la garantía que debe tener todo administrado de que la motivación que finalmente se dé en el acto administrativo no incurra en cualquiera de los defectos, como por ejemplo, que la motivación sea insuficiente, sea inexistente, sea aparente o sea incongruente. Finalmente, las consecuencias. Cuando un acto administrativo no está debidamente motivado, cuando la motivación que da lugar a la decisión presenta algún defecto, que duda cabe que la consecuencia que debe surgir en este caso es la nulidad. En otras palabras, que ese acto administrativo que inicialmente se presume válido sea declarado nulo por un defecto u omisión, como ya hemos señalado, de un requisito de validez de un elemento esencial que es la motivación. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece como un vicio intrascendente, como un vicio subsanable a la motivación insuficiente. Por lo tanto, quiere decir que si la autoridad administrativa, al momento de revisar el acto administrativo, llega a la conclusión que esa motivación ha sido insuficiente, da la opción a que finalmente se pueda corregir. Se pueda corregir ese defecto mediante la complementación de aquellas razones jurídicas o aquellas razones fácticas por las cuales se ha tomado la decisión. Por lo tanto, corrigiendo este defecto de la insuficiencia en la motivación, el acto administrativo puede conservar su validez. Finalmente, es preciso señalar que cuando la autoridad administrativa o la actuación de la autoridad administrativa está sujeta a un control, ya sea a través de un proceso contencioso administrativo o ya sea a través de un proceso constitucional, uno de los aspectos más relevantes a verificar, a controlar, es la motivación de los actos administrativos, porque así enseñamos en EGACAL. Recuerda que el desarrollo de temas relacionados con los principios del procedimiento administrativo y en particular con el debido procedimiento y la motivación de los actos administrativos, los desarrollamos en los cursos y asesorías que brindamos en EGACAL Escuela de Derecho. Muchas gracias por su atención.